Con el patrocinio de EasyMovie, una empresa caleña para que los caleños vayan al cine y de Café Aguirre Roja, calidad certificada de Taquito Comarino en la cancha del Pascual Guerrero, América 1 en Vigado 0 Victoria del equipo Escarlata, lo consolida como líder con 17 puntos Producto de 8 fechas, 5 victorias, 2 empates y una derrota La goleada con Medellín y un porcentaje de rendimiento que, si no me engaño, escala el 70% lo que en el fútbol es bastante aceptable, yo diría que muy bueno Esa es la campaña del técnico Guimaraes con este América que a lo mejor el hincha reclama un poco más de fútbol vistoso que reclama un poquito más de espectáculo pero yo hace mucho rato lo definí al técnico Guimaraes como un hombre de resultados y mientras los mismos se den, pues nada que hacer ahí sí como se deben decir, y lo bailado quien me lo quita Un primer tiempo donde América arranca con mucha velocidad, con mucho brío después de un minuto 15, como que las acciones se emparejan comenzó el equipo de Envigado a llegar inclusive con Rodríguez, con Guzmán, con Gil, entre otros y es cuando se convierte en figura de la cancha el arquero Neto Volpi porque ese equipo, increíblemente, en esa primera mitad tuvo más clara las oportunidades de gol que el mismo América así, pues en el balance América tuviera más la pelota pero América a veces es demasiado veloz y termina atropellándose y le queda faltando pues como algo de fútbol hay que decir que América tenía tres bajas importantes la ausencia de Segovia, lo de Rangel y lo de Dubán que no estuvieron en cancha así las cosas, pues apareció un chico moreno ahí trabajando de media cancha para arriba se le encargó a Medina la zona de ataque y América no tuvo realmente mucho éxito frente a la oportunidad defendida por el arquero Hernández que pasaron alguna oportunidad por el Deportivo Cali en la parte complementaria se le dan esas cosas de un técnico que maneja bien los resultados ingresa el Jopito Álvarez al terreno de juego lo ingresa por Medina casi que América se quedaba sin delanteros y de esa forma, pues en la primera acción de este muchacho nace en un saque de banda de Zuluaga una pelota donde salta, sierra, cabecear le alcanza a peinar y Jopito de espaldas controla, se auto habilita y le pega de una manera ahí qué sé yo, como extraña no de la manera más ortodoxa no estaba perfilado pero la pelota se va a la portería de Picabarra se va al fondo de la red y ese es el único gol del partido y ahí en adelante América como que no llega mal luego ingresa Carvajal al terreno de juego comienza a sostener el resultado el equipo de Guimaraes aguanta y aguanta contragolpea por ahí y de esa forma termina el partido y termina ganando América increíblemente siendo figura de cancha Neto Volpi pero como digo siempre para eso le pagan al arquero de modo pues que es la campaña de América con esta victoria que lo deja arriba en la tabla y con ese fútbol que a lo mejor a mucha gente no le gusta entre otros pues ahí me gusta el fútbol mejor jugado pero contra el resultado no hay nada que hacer América está por encima de equipos como Millonarios como Junior Nacional y como el propio Deportivo Cali de modo que buena victoria era América y en materia de resultados pues creo que no hay nada que objetarle al señor Guimaraes por lo menos así lo veo yo